Circular con los auriculares puestos, hacerlo fuera de las zonas permitidas o no llevar el chaleco reflectante son las infracciones más frecuentes entre los conductores de patinetes en la capital balear. Un nuevo medio de transporte al que la policía local está sometiendo a un ferro de control tras recibir numerosas quejas por parte de diferentes asociaciones ciudadanas. Económico, respetuoso con el medio ambiente y sobre todo rápido a la hora de desplazarse por una gran ciudad como puede ser el caso de la capital balear. Son muchos los motivos que explican el incremento exponencial en el número de patinetes que cada día circulan por las calles de Palma de un tiempo a esta parte. La presencia de este nuevo elemento de movilidad sin embargo ha generado serios problemas de convivencia con los conductores de otros medios de transporte más convencionales, así como con el resto de peatones. Una situación que ha obligado a instancias de las quejas presentadas por parte de muchas asociaciones de vecinos a redactar una normativa específica que entró en vigor hace ahora justo un año y a controlar de manera mucho más exhaustiva el uso que muchas personas hacen de estos vehículos de movilidad personal. No en vano, en los últimos días la policía local ha sancionado hasta 39 usuarios de patinetes eléctricos en dos grandes controles llevados a cabo en la capital balear y que visto lo visto puede que sean cada vez más frecuentes.